Avance informativo en el sistema de información comunitario SICOM En esta ocasión se le hizo la inspección a la bomba del barrio San Antonio Asimismo también se le hizo la inspección a la bomba del barrio Bolívar Y en esta ocasión en el punto donde nos encontramos en la nueva bomba Primax Que en esta ocasión ya tiene funcionamiento en el día de hoy Es la única bomba que está prestando el servicio La única bomba que tiene gasolina para aquellas personas que de pronto pues no saben cierto dónde tanquear En esta ocasión pueden acercarse en esta bomba del barrio Bolívar A continuación esto es sector de paso ancho de nuestro municipio de Huesaco Para aquellos que de pronto están conectados y no saben dónde ubicarse En esta ocasión pues vamos a pasar con Mario Moncayo para que hagamos ya realmente Conozcamos cómo es el proceso de inspección para que ustedes vean de primera mano Cómo es la medición para que ustedes tengan en cuenta cuántos galones de gasolina cuenta cada bomba Y puedan ustedes también pues tenerlo en cuenta en su casa Aquí está la información a través del sistema de información comunitario SICOM Televidentes del sistema de información comunitario SICOM del municipio de Huesaco Y para todo el departamento de Nariño en esta ocasión pues dando respuesta a la ciudadanía Frente a lo que está sucediendo con el tema de escasez de gasolina en nuestro municipio Hemos pues invitado al coordinador de movilidad Mario Moncayo para que hagamos pues esta inspección a las diferentes bombas En esta ocasión nos encontramos ya en la bomba del barrio Bolívar Resaltamos que también pues ya se hizo también la inspección en el sector del barrio San Antonio En nuestro municipio de Huesaco y así pues continúa el control a las diferentes bombas del municipio de Huesaco Muy buenos días comunidad huesaqueña para dar un informe sobre el control de combustible en el municipio de Huesaco En horas de la mañana estuvimos haciendo un control en la estación San Jorge Ahorita estamos en la estación Bolívar en la cual vamos a hacer una medición con una regla donde nos mide por centímetros En cuanto a los centímetros de que la regla salga marcada de la existencia del tanque Estamos en el tanque número uno Según los centímetros que nos dé Estos centímetros con el aforo que tenemos de este tanque lo vamos a convertir en galones Ahorita pasamos a hacer la medición con la regla Le echamos la pomada para verificar la pomada es la que nos indica que existencia hay Entonces pasamos a hacer la medición Aclarar antes de que salga la regla de que este tanque uno Tiene una existencia de ciento treinta y ciento treinta y tres galones de base La base es la cual de la que no va a salir del tanque La existencia que queda de base del tanque Tenemos 17.9 centímetros Estos 17.9 centímetros los pasamos a mirar en la tabla de aforo del tanque número uno Para convertirlos en galonajes Tenemos 168 galones de existencia En la cual nos dice que La reserva es la reserva de 133 Los 30 galones que sobran son para emergencias Para ambulancias y para la policía 30 galones que tenemos ahorita de existencia En el tanque número uno de gasolina Vamos a hacer ahorita la revisión del tanque número dos Que es el ACPM Número dos Es el tanque del ACPM También tenemos una base de ciento treinta galones Que ahorita vamos a medir cuántos centímetros tenemos Y tenemos que ver que tenemos que saber de que tenemos una base de ciento treinta galones En la cual ese galonaje ya no sale del tanque de existencia de aquí de la estación Tanque número dos Ahí le aplicamos la pomada La cual nos va a señalizar dónde está el tanque ¿Qué existencia tenemos de ACPM? Tenemos una existencia de 15.2 centímetros Estos 15.2 centímetros Vamos a pasar a mirar el aforo del tanque número dos Que no es el mismo aforo del tanque número uno Es de ACPM 134.9 Tenemos 134.9 de ACPM de existencia La cual es la base del tanque No tenemos reserva La base ya no sabe Aquí no sale nada Aquí no hay reserva No hay nada Bueno, entonces para la comunidad Para que de pronto se dé cuenta De que parte de la administración Estamos haciendo el seguimiento A las respectivas estaciones de servicio Enmendadas por la comunidad Y solicitadas por la comunidad He recibido una cantidad de llamadas Que porque en este momento no existe gasolina Si estamos a fecha de ¿Qué llevamos? Estamos a 9 de noviembre Pero les doy a conocer de que Se terminó los viajes llegados En el momento han llegado un viaje de combustible En las estaciones Del mes de noviembre En la estación de gasolina de San Jorge Tenemos dos viajes más por llegar Entonces esto quiere decir Que ahorita la existencia Que llegue de gasolina y ACPM No tiene por qué cambiar el precio a nacional Tiene que ser vendida a precio de frontera Porque el cupo del mes de noviembre Todavía no se ha terminado aún Apenas hemos descargado el primer viaje En las dos estaciones Eso le doy a conocer a la comunidad Daré a conocer la fecha de la reunión Hablaré con el señor alcalde Para que día se hace esta reunión Y se invita a los señores propietarios De las estaciones Para que hagan el acompañamiento Así como ustedes lo requieren Muchas gracias Que es la nueva estación Que ya se está vendiendo combustible Entonces para darle la aclaración a la gente De que usted ya está Ya le asignaron el cupo Ya le asignaron el cupo Por eso usted desde el día sábado Está vendiendo acá Desde el domingo Desde el día domingo Está vendiendo en la nueva estación Entonces ya puedo verificar en Sicón Ya tengo una fotografía del Sicón De las estaciones activas Aquí en el municipio de Huesaco Ya aparece en Santa María Y aparece la estación Huesaco La nueva estación Con la cobertura asignada De cada estación Y también para darles a conocer De que vamos a dar a conocerle a la comunidad La existencia que tenemos Del primer viaje que llegó a esta estación Desde el día domingo hasta la fecha De precio de frontera Antes del mes de noviembre Por allá en junio ¿Junio? Sí señor Se estaba vendiendo combustible acá Pero el combustible estaba a precio nacional En lo cual dice que esta bomba Todavía no contaba con su cupo Disponible para la venta A precio de frontera Ahorita ya ha sido asignado el cupo La bomba Huesaco Ya va a seguir su ritmo Normalmente Porque a partir de domingo Llegó el primer viaje Del cupo asignado acá a la estación ¿Qué es de cuántos galonajes? El cupo de la estación es de 9.907 galones Del nuevo cupo para la nueva estación Del municipio de Huesaco El próximo jueves Si Dios quiere También se le da apertura A la estación de Santa María Estación de servicio Santa María Que también tiene un cupo de 9.907 galones También asignados aquí Al cupo del municipio de Huesaco Ahorita el municipio de Huesaco Está contando más o menos Con 100.000 galones ¿Cierto don Julián? Pues tiene 78.000 Más los 20.000 Más los 9.907 de cada estación Por el momento Por unos meses Van a Vamos a contar con ese Cupo adicional Mientras ya Entran en vigencia Los nuevos cupos Que ya les Ya les adicionan En la cada estación Vamos a hacer la revisión De los tanques De la existencia Tanque número 1 Gasolina La base de este tanque ¿Cuánto es? En esto tenemos Una reserva De 100 galones Sí En este tanque Número 1 Como acuerdo Vamos a verificar Con la regla Que mide a centímetros Según los centímetros Que nos dé Los vamos a pasar A convertir en galones Con el aforo del tanque En este tanque Vamos a contar Con una reserva De 100 galones Que queda en la base En la cual No podemos hacer uso De estos galonajes Para hacer como una aproximación Y decirte cuántos centímetros hay Y entonces se hace una aclaración Ahí con la crema Reveladora En este tanque ¿Hue定as oscintellijas? En este tanque Y entonces se hace como una determinada Y entonces se hace una norma Estos 92 centímetros los vamos a convertir en galones con el aforo, que nos da un resultado de 1.800 galones de gasolina para ser vendidos al público. Los días que le bajaron es para ambulancia. No, es porque la regla arranca en 10 centímetros. Arranca en 10. Entonces, de estos 1.800 sacamos la base o ya está sacada la base? O sea, ahí dentro de eso está la base. Entonces, de aquí tenemos que mermarle 100 galones que queda de base. Entonces, tenemos de existencia 1.700 galones para la venta. Vamos a verificar el tanque número 2 con ACPM. Aquí está la guía. Aquí podemos justificar, verificar la guía de que sale de allá de Yumbo, que es la guía donde nos da a conocer el galonaje que llega acá. Aquí podemos ver el galonaje de subsidiado. Llegaron 2.487 galones de gasolina y llegaron 815 galones de ACPM. Esta es la guía que nos dan allá en la subintendencia en Yumbo para verificar y constatar la llegada del combustible aquí a nuestro municipio. Una vez llegado el carro tanque aquí a Huesaco, lo primero que se hace en la revisión es pedir esta guía al señor conductor del carro tanque. Medimos la existencia que llega en el carro tanque. Antes de ser descargado el combustible a los tanques de aquí de la estación, pasamos a medir la existencia que hay en cada tanque de aquí de la estación. Entonces, mirando la existencia de aquel tanque, por ejemplo, aquí tenemos la existencia, ya miramos que la existencia es de tanto por lo que se está vendiendo. Pero al llegar, al llegar, nosotros no descargamos el combustible hasta no ver qué existencia hay para verificar de que todo el combustible se ha descargado en las estaciones de aquí del municipio de Huesaco. Aquí quedaba un poquito de existencia, ¿no? Antes de la llegada del carro en la ACPM, entonces va a haber un poquito más. Aquí vamos a verificar el tanque número 2, que es de ACPM. Dice que se llegaron 815 galones de ACPM, más lo que había antes de llegar este tanque el día domingo. 62, arranca desde 10. 52. 52. 52 centímetros. Ahora, voy a colocar la crema reveladora para que clarifiquemos. Tenemos 63.3. Tenemos 10. 53. 53. Pero nos vamos acá a la tabla, los 53 de aquí, 800 galones. 800 galones menos 100 de la base, quedamos con 700 galones para la venta disponibles al público, 700 galones. Como podemos verificar, se han hecho las revisiones a las tres bombas de aquí de la cabecera municipal, como es Higuerones, la bomba Terpel Bolívar y la estación Huesaco, que es la nueva estación que empezó a funcionar a partir del día domingo pasado. Pero podemos mirar de que sí se está haciendo el seguimiento de parte de la administración. En horas de la tarde, creo que vamos a terminar haciendo las revisiones a la estación Villamoreno y a la estación Higuerones, para poderle dar una aclaración y una buena respuesta a la comunidad en la cual la que pide, de que se le dé a conocer de que de parte de la administración se están haciendo los seguimientos. Y vuelvo y aclaro, las estaciones ahorita que están sin combustible, no quiere decir que a partir de que se oye o entre horas de la tarde o mañana llegue el combustible, vaya a pasar a precio nacional, no. Este precio tiene que seguir a precio de frontera, porque apenas tenemos descargado un viaje del mes de noviembre. Eso es todo señores, señores comunidad de Huesaco, de parte de la administración encabezada por nuestro señor alcalde Nilsson Luis López. Hacemos la verificación a las estaciones, le damos a conocer a la comunidad de que si estamos encima, se puede decir, de esas estaciones, haciendo el control del combustible aquí en nuestro municipio. Gracias. Gracias.